No tenemos agua. Si podemos tener cerca de la casa, entonces no tendríamos que estar yendo hasta ese lugar. No somos nada sin agua. Cuando falta el agua le afecta a la mujer porque somos las mujeres las que vamos a buscar el agua. Uno tenía que ir hasta cinco kilómetros a buscar el agua. Levantarnos para ir a conseguir un galoncito de agua para el consumo del día, porque si íbamos tarde, ya agua ya no avisa. Nosotros cuando tenemos la menstruación tenemos que lavar de higiene. El 80% de los cargos ocupan los varones. En este caso yo creo que es una de las excepciones y eso me pone muy feliz. Esas horas las puedo hacer para estudiar, para emprender, para ser dueña de su vida. La obra de teatro se trata de la violencia que sufrimos en las mujeres de la zona rural. Hemos ido también superando ese miedo. Valió la pena porque aquí tenemos la recompensa. Mire, antes no había agua en esa llave. Mire, hoy. Para mí fue como... ¡Wow! Se abrió un panorama increíble. Ahí está la fortaleza de las mujeres. Fue un proyecto para nosotras las mujeres de la zona rural. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.